Uh, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez les traigo la siguiente parte de Poodle Y bueno, vamos donde nos quedamos, habíamos pasado estratosfera, exactamente, y vamos ahora en fundición En Apolo, vamos a ver que tal nos va, nos quedamos en esa parte donde íbamos a hacer un triángulo muy mamón Y ahí, ahí, bueno habíamos visto esta cinemática, también en el video anterior Donde se desprendía ahí un, eso que parece como algo que es metal, y caíamos nosotros como un triangulito Apolo, tú controlas la cápsula, particularidad rebota, puede activar ciertos mecanismos Consejo, el electroimán debe desplazarse para que puedas pasar Ok, un nivel algo difícil, y la batería del mando se me está acabando Creo que ustedes no pueden verlo, pero ahí me jodí Bueno, esas cosas no hay que tocarlas, eso es seguro Nomás que ya no recuerdo bien como, como chingado se pasa esto Bien, aquí tengo que, a ver aquí, aquí, rebota No rebota, que demonios, no me acuerdo Recuerdo que ese nivel hace tiempo ya lo tenía bien dominado Pero ahorita, no tengo ni idea de como pasarlo Vas así, así, ahí, ahí, así, 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 así No, 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 male, mierda Ok, no, no tengo ni puta idea de como voy a pasar esto Así y pum Es que de hecho creo que es rápido A ver, vamos a ver que tal Es que aquí salta Bien, bien, bien Saltamos Ahora Ahora Bien, bien No, vente para acá, vente para acá Ahí lo logramos, ahí había muchos Ah, muy bien, aquí viene esta pelotita Que por razones desconocidas si nos toca también valemos caca Y no queremos entonces que nos toque Muy bien, aquí nos quedamos Que no te toque la bola Bien, bien, bien Misión completada, chicos Ahora tenemos que traer el electro imán Pero para eso, ¿cómo se hacía? Ah, ya me acordé Creo que sí Ah, exacto, así Ah, pero ven para acá, maldito electro imán Lo malo es que yo también estoy hecho de metal Así es que esa cosa me puede atraer ¿Para qué necesitaba el electro imán? No me acuerdo Pero sí me acuerdo Que tengo que llegar aquí Rápido, rápido Ya Ah Ah, sí, subí Subí, subí Corre, ahí viene el electro imán Corre, corre, corre Bitch, corre, motherfuckers Muy bien, aquí me pongo aquí Para que esa cosa me salte así Bien, bien Derechito Derechito Ah, sí Esperamos Y bomb No, no, no No, no, no Maldita sea Ah, maldición Estamos llegando a niveles Muy difíciles Desde el capítulo anterior Con el nivel Con el nivel de ¿Cómo se llama ese nivel? El de Ah, la estratosfera Que les enseñé Por cierto Para los que no sabían Que era la pinche estratosfera Y ahorita no les puedo explicar Que es el Apolo Porque no tengo ni puta idea Tampoco soy un cerebrito Vale, verga De hecho voy a reprobar Varias seguramente Ah Pero espero Y mi mamá no vea este video Ay, güey Ay, güey Casi me cago ahí Aquí rápido Exacto, así Rápido Y pasa, pasa A huevo, a huevo A huevo, a huevo A huevo Ahí está la pinche bola La pinche bola Mamona Aquí bajamos Y bien, bien, bien Ahora esperamos a que pase Vamos Pasa, cabrón Pasa, pasa, pasa Ay, ay Estuvo muy pinche cerca Pero No es problema para nosotros Porque somos bien vergas Solamente para jugar Maldito electric man de mierda Para acá Fuck Me atrae Me atrae Bien, ya pasó, ya pasó Ahora esperamos a que baja Baja mierda, baja Joder, baja Ahí está Y ahora nos ponemos Aquí Con cuidado De no mover mucho la cámara Así acá Porque Si la muevo mucho Ah, bien, bien Espera ¿Hasta dónde vas a ir? ¿Hasta dónde vas a caer? Ay, a huevo Esas caer perfectamente Bueno, más o menos Tampoco es que caí Bien vergas, ¿no? Ah, esta es la parte mamona Que no sé qué verga Ay, ay, ay Aquí así Bien, bien, bien Era una inclinación Luego, luego Ahora No me acuerdo Qué mierda Tengo miedo No me acuerdo Qué va a pasar aquí Pero Vamos lento Oh, esa bola Casi me da No recuerdo Que sigue aquí Pero tengo miedo Porque siento que no hay nada bueno Aquí dice Peligro de bola Ahí está ¡Pinche bola! ¡Tu puta madre bola! ¡Tu puta madre! Mira, y me quita dos No mames No la vi Qué verga Es que no mames No, no Qué verga Ahora pues voy a inclinar todo Va Baja, baja rápido Una super mega hiper velocidad mamona Sí, sigue bajando Sigue bajando Rápido, rápido Mientras más rápido Mejor Aquí rebota Bien, bien Bien, bien, bien Aquí La pinche bola La pinche Pinche bola Se me olvidó Mierda Vamos Se puede Se puede No debe ser tan difícil No, no, no Todo se puede O sea Obviamente se puede Verga Es que no mames O sea Es casi casi de suerte Al principio Porque la dejo inclinada Y paso La dejo inclinada Y no paso Es cuestión de suerte De cómo Quiera caer tu pinche Apolo Bola Esa madre No sé qué soy Soy un triángulo mamón ¿Ven? Hice lo mismo que hace Que en el intento pasado Pero por razones desconocidas Ahora sí lo paso Aquí viene la pinche bola Espérense Esta bola me caga No mames Putas bolas Creo que a partir de hoy Me van a conocer ¿Cómo? Casi me cago ahí Pero no me cagué No me cagué No, no No me cagué Me van a morir Me van a morir No, no, no Ese nivel es imposible O sea El nivel pasado Digo el nivel pasado Al video Bueno, sí El nivel pasado Que fue del Video pasado El nivel pasado Que fue del video pasado Eso, eso, eso Se me olvida Se me olvida Se me olvida Ya valió ver Se me olvida Le puse el nivel Más imposible Apolo creo que está Cerca de ser También un nivel imposible Si es que no me lo paso Ya Mierda 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 Bien, aquí le tenemos Vamos a hacerlo ya bien O sea Ya tenemos que pasarlo Ya Es mucha mamada Es mucha Es mucha mamada De palo Todo esto O sea No mames Ya Ya ver A ver Se puede Se puede Se puede Chicos Se puede Y todo el mundo Sabe que se puede De hecho Los desarrolladores Saben que se puede De hecho Yo sé que se puede Ver aquí No hacemos tantito Para acá Boom No es cierto Ahora si Boom Todo para acá Ahora Hacemos que esa mierda Se vaya toda hasta el lado Ya se fue Esperamos a que baje Esto así Lento Tranquilo Sin preocupaciones Nos venimos Para acá Aquí Frenamos Pero tampoco Lo hacemos tanto para acá Porque si no va a venir El pinche electroimán Y me va a joder Bien, bien, bien Ahora saltamos Y Espérate, espérate No te emociones Aquí Ven, ven para acá Verga Ahí está aquí Nos esperamos Nos esperamos Bien, bien, bien Ah, ah Bien ¿Qué? 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 Verga Pero Pero ahí no chocó Con la madre No chocó Con la madre esa O sea Eso no debió De haber ocurrido Joder Me cago en la puta Madre Que parió Y mira Ahí se detiene Mierda Aquí tenemos que agarrar velocidad Cabrón No me mames Qué verga Aquí, aquí Saltito mamón Bien, bien Ah No, no, no Se me olvidó Se me olvidó Salta encima de la bola No, no puedo saltar encima de la bola Está pendejo Ah Mierda 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 Por favor Valió Valió Verga Valió Verga O sea Este nivel es pinche imposible O sea Si no logro pasar este nivel Después de los 15 minutos Que tengo de grabar Ah Ah, bien Pensé que no lo grababa Voy a hacer una Segunda parte Tal vez Donde lo suba Y ya en la segunda parte Por Dios Lo tengo que pasar Si no va a ser una mamada Extrema Es que está pendeja Ah, es que no O sea Creo que hablar me desconcentra A ver, ya No voy a hablar No voy a concentrar Y en esta Lo voy a pasar Mierda Pero baja ahí Ya, ya Me callo Me callo No, es que no mames No mames En serio No mames A ver Me callo Me callo Me callo Tiene que ver una forma ya Boca cerrada ¿Cómo iba en el kinder Esta cancioncita? Un candadito Me voy a poner Y me voy a comer la llave Del candado Algo así Era una canción muy mamona Bueno Concentrémonos aquí No No Olvido de esa madre Olvido de esa madre A ver Me voy a concentrar Me voy a concentrar Concentrado Olvido de esa madre ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, por Dios! Bueno, me vuelvo a callar, me vuelvo a callar Concentración Ya pasé ahí, bien ¡Qué falta, qué falta! ¡Uh! ¡Ah, no me ha dado un infarto! Oh, sí Sí Ven, estar callados es la pinche solución De mierda Motherfuckers Bien, lo logramos Apolo, mis huevos No puedes contra mí, perra Porque yo soy el mejor Cinemática, mamona No sé cuánto tiempo le queda al video De seguro ahorita se va a cortar en cualquier momento Pero pues por si acaso voy a dejar la cinemática Espero que les haya gustado el video Porque denle a like No se echan al fuego Suscríbanse, compártanlo con sus amigos Si les gustó Y nos vemos en el siguiente video Yo soy Richard Play Este canal se llama Oriplayers Bye